Saludos señores, estilo Sebrián Saludos y bendiciones para todos ustedes amigos y amigas Saludos amigos y amigas, aquí estamos otra vez Ahora les vamos a traer una receta ranchera Vamos a hacer la salsa ranchera Estilo Severiano, miren esto es lo que voy a usar Un chile en campana, cuatro jitomantes, una cebolla Y esta mantequilla, quizá nomás se usen estas tres Voy a echar una cucharada de pimienta Aquí ya lo tengo picado, pues esto es lo que usé Aquí lo tengo picado para ahorrar tiempo Para que no me digan así, se me van a aburrir Y una cucharadita de ajo Bien Voy a echar un poquito más Una cucharadita de ajo Y unas tres hojitas de laurel Vamos a echarle consomé pero ya cuando esté cociéndose Entonces aquí para avanzar rápido Vamos a usar esta mantequilla para que se redite aquí Y luego vamos a poner la salsa Lo que voy a hacer, voy a hacer un desayuno ranchero Un bistec rancherito con unos huevitos arriba Eso es lo que me voy a aventar ahorita Así es que a ver como nos sale Pues bien, a mí me sale todo bien Bueno, ahí les seguimos diciendo ahorita Voy a dejar que se caliente la mantequilla Y luego vamos a echar todo esto que ya está picado Esto es lo que usé Aquí está señores Pimienta, una cucharada Ajo, una cucharada Tres hojitas de laurel Y quizá una cucharada de consomé de pollo Porque le de sabor Y lo vamos a dejar cocinando lentamente Aquí vamos a sacar una salsa ranchera ¿Qué es esa salsa ranchera? Esta salsa ranchera que voy a hacer Se puede usar para chiles rellenos Camarones rancheros Pollo ranchero Vister ranchero Huevos rancheros Para todo lo que ustedes lo quieran usar La pueden usar Ahí ahorita vamos a ver Como la vamos a usar nosotros Con un bistecito Con papitas Y unos huevitos arriba Aquí va quedando la salsita Miren Ranchera señores La dejan cocinando lentamente Que se cocine bien Cocinadita miren Va a salir bien jugosa Bien sabrosa Y aquí vamos a echar Tres papas Y dos libras de carne Un kilo Más o menos Voy a hacer primero la carne Y luego voy a asar las papas Pero ahorita se calienta Entonces lo que vamos a hacer Voy a cocinar primero la carne Y luego las papas Voy a echar su salecita a la carne Miren Porque la Ya la Ya la Ya la El La salsita ranchera Ya tiene Sabor Ya tiene mucha sal Tiene 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 ¿Cómo se llama? Pimienta Tiene ajo Tiene de todo Laurel Y aquí vamos a cocinar la carnita Primero la carne Y luego las papitas Y todo después se revuelve Con la salsa Ranchera Y así va a quedar Bien sabroso Estamos Cociendo la carne Por lo pronto Aquí se está Cociendo Bueno señores Señoras Aquí tenemos la carnita Ya casi lista Miren Pizadita Miren nomás Que chulada Le vamos a echar Una cucharada de Con tome De pollo Un poquito más Porque se me descargó Pero una cucharadita Entera Ahí está Vamos a meniales Miren nomás Esta salsa ranchera Está quedando Si no está bien Sabrosa Y también Nomás Nomás la dejan Cocinar Lentamente Para que esté bien Sabrosa Vamos a probarla A ver Que tal está Oh my god Está bien Rica Ahí Tiene mucho sabor Vamos a dejarla aquí Mientras Vamos a cambiar La carne Aquí Quiero hacer las papitas Porque vean Todo tiene su chiste Señores Señoras Todo tiene su chiste Vamos a usar Aceite De aguacate Y Miren nomás Mmm Está bien rica Para que se caliente Un poquito Vamos a echar Un buen chiste De sal A las papas Miren Todo este estilo Severiano Ahí está Ya tiene sal De cita La carne Está todo Todo combinado Vamos a echar Las papas Vamos a echar Vamos a echar Ya las vamos a dejar Cocinando Mientras esta va a estar Y ahí vamos a seguir Con el video Papitas Con bete ranchero Señores Salsa ranchera Ahí nomás Vamos a bajarle un poquito A ver Es esta Ahí Y así están quedando Las papitas Ahí están Miren Le echamos unos chilitos Nomás Para Para Que nos sepan Chilositas Pero ahí están Miren Sabrosas Y ahí va la salsita Uy Aquí está la carnita Miren Ya están las papitas Vamos a echar La carnita Luego le vamos a echar La salsita Dice Con papas ranchero Aquí está la salsita Miren Más que yo creo que voy a tener Que cambiarlo de olla Porque está muy chiquita Esta Ahí está Ahí va a quedarlo Ahí va a quedarlo Un poquito Con tiempo Pero todo Con calma Se hace Ahí están los meditos Vamos a preparar Los patillos Miren Puedo echar la salsa A las A las Papas Y eso Pero no Porque la quiero usar Para varias cosas No nomás Para Para Esto Ahí están las papitas Con su carnita Bien sabrosa ¿Cuál chile quieres Serrano o Serrano Serranito Dos Ahí está Vamos a echarle Poquita salsita Ranchera Así Miren Arriba También me ha podido Ahí poner unos Frijolitos Pero no Hago chanza Para Frijolitos Ok No Hago chanza Para Frijolitos No Así 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 También Ahí lo vamos a dejar Vamos a servir El otro Miren Nomás Papitas Ya la otra se las voy a mezclar Porque Nomás quería enseñarles Voy a hacer unos camarones También Para que miren Que se pueden hacer Varias cosas Con esta salsita Así Miren nomás Que chula Yo así me voy a chingar Ese Miren nomás La salsita ranchera Ahí está Más un litro ¿Quieres? Sí ¿Verdad? Bueno Lo vamos a dejar Así Mientras Lo voy a tapar Para que esté Más rápido Para que se pasen De arriba Para que se pasen De arriba Miren Se pasen De arriba De la clara Ahí está En la salsita Esta ya está Esto como ya les digo Lo pueden mezclar Y volver a que iba Pero yo como voy La puedo usar En varias cosas Esta ya la alzo Y la voy sacando Al pasito Ahorita se ve todo Bien así Porque está bien caliente Pero miren nomás Ahí va Ahí va quedando Vamos a echar Las tortillitas ¿Qué es de maíz de harina? Harina Vamos a ir En morrido Aquí Aquí Hacemos De almorzar Lo que tenemos A las reinas Trabajando Tiene harina El morro Ok Ahí está Tu bebé El miedo Así Tú lo quieres Así o no? Lo que voy a hacer Lo voy a echar Caquita salsa Miren Porque ya que se puede hacer De todo ¿Eh? Ahí están los camarones rancheros Miren Todo se puede hacer También se le puede echar Su huevito Ahí están las tortillas Aquí tenemos los patos Ya Un frijolito Ahí, señor Eso lo voy a poner Aquí Acá Se ve Como Un frijolito ¿Eh? Pueden hacerlo de pescado Tienen las rajas de pescado Lo pueden hacer de pescado Lo pueden hacer de pollo Lo pueden hacer de rey De todo Lo que ustedes quieran Ahí va Dejen la tabla Porque se pasa bien Ahí están Vamos a poner las tortillas aquí Ahí Vamos a poner las tortillas aquí Ahí está Ahorita está esto Por lo menos Miren Vamos a probarlo Espero les haya gustado Este es un desayuno ranchero Estilo saveriano Mmm Tiene muy buen sabor Con su carnita Miren Su bestecito Sinalbur Mmm Está muy sabroso Ahí va la cámara Vamos a comer bien sabroso Señores Aquí Vamos a prepararlo bien Porque también Le vamos a llevar A comer a la mera Mera Estos camarones Como ya les dije Los hice para que vieran Que se pueden hacer Así con la salsita Miren 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 Que rico desayuno Miren ¿Quién dijo yo? Miren 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 Yo llevo tres Yo soy el mayor Bueno Ya vamos a apagar todo Así nomás quedó Este rico desayunito Miren A ver Recomiendo que me hagan Bendiciones para todos Y ahí estamos Suscribanse Y vamos a comernos Gracias Bendiciones H teachings Award A A So A A A A A A A Gracias.